Hoy conocemos al hermano mayor del Xiaomi Redmi 4A, el nuevo Note 5A, este dispositivo de Xiaomi de 5,5 pulgadas y un precio muy económico, comenzamos Pues otro más, otro más para la familia inmensa que tiene Xiaomi de terminales, yo no sé ya cuántos van Y decir que este Note 5A es prácticamente lo mismo en tamaño al Note 4 o al Note 4X, simplemente que este terminal, el Note 5A, está construido puramente en plástico Dimensiones de 153 de alto, 76 de ancho y un grosor nada más de 7.5 milímetros, es muy cómodo, es muy ligero para llevarlo en tu día a día Y además el peso es muy bajo, 141 gramos disponible en varios colores, un rosa, un oro y el negro que tengo yo en las manos, que también en la parte trasera es así, ha quedado en gris Y decir que en la parte frontal, como veis, tenemos ese margen, ese marco que recubre la pantalla de 5,5 pulgadas en color negro, que es un poco pronunciado En la parte superior tenemos el LED de notificaciones y en la parte de abajo el botón de Home retroceso multitarea, que no se iluminan, simplemente los tendremos dibujados en color blanco En la parte de arriba tenemos un puerto infrarrojos para poder controlar la televisión con el Mi Remote, con la aplicación de Mi Remote que lleva ya preinstalada este dispositivo Y en la parte izquierda tenemos una cosa que me encanta y es que tenemos la bandeja para poner dos nano SIMs, sí, dos nano SIMs y poder ampliarla incluso por microSD de 128 GB Es decir que se pueden poner las tres a la vez y hay algunos dispositivos que sí es verdad que solo se pueden poner dos, es decir, una SIM y una microSD En este caso se pueden poner las dos SIMs y también la microSD En la parte de abajo en cambio tenemos el conector microUSB, no es el USB-C y tenemos también el altavoz y el micrófono En la parte trasera esa cámara que en este caso es de 13 megapíxeles que luego os diré cómo se comporta Y en la parte de abajo el logotipo de Mi, la verdad que en el apartado estético está bien, quizá mejorable en los materiales Pero es que en este precio, que es la frase que más oiréis en esta review, pues no se puede pedir mucho más Seguimos ahora con la pantalla, lo dicho antes, 5.5 pulgadas, un panel IPS en resolución 720, que es la diferencia también con el Note 4 o el Note 4X Y es que la pantalla es 1080, en este caso es una pantalla en HD, 1280 x 720 con 267 píxeles por pulgada y 10 puntos táctiles Decir que en el exterior se comporta de una manera buena, sí que es verdad que tiene algún reflejo que otro Le cuesta a veces verlo correctamente, no es una pantalla de gama alta ni mucho menos, pero para este precio está más que bien Y el táctil funciona muy bien, gran nitidez, cuidado, para ser una pantalla HD se ve muy muy bien Y el brillo alto sí que es verdad que podría ser un poquito más, y el brillo bajo pues quizá no sea del todo bajo Pero se comporta bien, incluso los colores se pueden regular, se pueden poner más fríos, más cálidos, también tiene un modo normal Y un modo lectura que es regulable, más intenso o más adenuado, que se puede regular más frío o más cálido incluso el color Para que no te dañe tanto la vista, entre comillas Y bueno, como digo, la pantalla se ve bien, los ángulos de visión son muy buenos, el táctil es lo que más me ha gustado, que funciona muy bien Hay algunos dispositivos de este precio que van muy mal o muy retardados La verdad que el panel pues se comporta como digo, con gran calidad, consiguiendo colores muy muy puros El altavoz situado en la parte de abajo, se oye bien, claro, alto, con matiz, no es tan lineal como otros dispositivos que he probado aquí en el canal Sí que es verdad que en ocasiones puede resultar algo metálico o enlatado, depende de la canción o del vídeo que estés viendo Pero bueno, yo creo que está acorde a la pantalla, muy equilibrado y oye, pues mucho mejor que otros que he probado aquí en el canal Os dejo con una pequeña prueba Nos metemos ya con el hardware y decir que tenemos varias versiones, esta es la versión más básica que tengo yo No lleva lector de huellas y es la versión con 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna ampliable por microSD hasta 128 GB Y esta versión básica lleva el Qualcomm Snapdragon 425 a 1.4 GHz con la GPU Adreno 308 Digo esto porque hay una versión Prime que lleva lector de huellas, que esta no es lógicamente Y además lleva 3 GB de RAM, 32 de memoria interna y otra versión superior con 4 GB de RAM y 64 de memoria interna, ambas ampliables por microSD Y además estas llevan el Qualcomm Snapdragon 435 que son las ligeras variantes que podéis encontrar de este Xiaomi Redmi Note 5A Que ya sabéis todos que Xiaomi le gusta sacar muchísimos modelos diferentes El rendimiento ya os digo de antemano que va a ser bueno tanto en aplicaciones de redes sociales que usamos en el día a día Funcionan muy bien, no nos ha dado ningún lagueo así puntual en aplicaciones Si que es verdad que los tiempos de carga en el juego son bastante lentos para mi gusto Tarda mucho en cargar algún juego potente Pero luego los abre como el Asphalt, el Nova, el G3 San Andreas, el Death Trigger 2 Pues la verdad que funcionan muy bien, no nos ha dado ningún tirón, ninguna cosa rara extraña Si que es verdad que en ocasiones algo puntual, alguna calle de frames o algún lagueo puntual como digo Pero es que se desenvuelve muy bien y con poco Xiaomi ha conseguido optimizar un terminal que con el Snapdragon 425 Pues tenemos un rendimiento casi perfecto y además no se calienta nada en la parte trasera Y en el hardware poco más que comentar, simplemente decir que quizás la versión más básica de 16 GB de memoria interna Se queda muy corta para usarlo en tu día a día si te bajas muchas aplicaciones Luego lo diré más en profundidad en el software En conectividad, GPS a GPS con NAS BIDU que conecta con muchísimos satélites en Europa y muy muy rápido Tenemos el giroscopio, Wi-Fi dual no tenemos, simplemente el 2.4 GHz, un pequeño impedimento Bluetooth 4.2 y esta versión es la china Pero también tenemos la versión global con la banda 800 MHz En este caso no la lleva, pero la versión global sí la lleva Y además tenemos OTG, Yiden 3.5, micro USB y el infrarrojos, todo ello en Antutu 36.000 puntazos En lo referente a la batería tenemos 3.080 mAh que no es de carga rápida, tarda en cargar al 100% algo más de 3 horas Y las primeras veces probando juegos, aplicaciones y demás con el brillo manual me dio unas 5 horas y cuarto de panza de activa Un rendimiento muy bajo, bueno un rendimiento normal, pero luego con un ISO normal del día a día Resociar es algún juego que otro, el brillo automático me llegó a hacer casi 6 horas Por lo tanto una batería adecuada para aguantar algo más del día por completo con estos 3.080 mAh Pero es que por ejemplo es la misma capacidad que lleva el Mi 5X o el Mi A1 Seguimos ahora con el software y aquí tenemos una versión que me llega a mí en inglés y en chino Para esta versión Lite, pero decir que ha salido ya la versión global multilinguaje Para la versión de 2GB de RAM y 16GB de memoria interna para este Qualcomm Snapdragon Y de momento para la versión Prime que lleva 3GB de RAM o 4GB de RAM No hay ROM oficial, está la ROM traducida, pero la ROM, lo que es la oficial de Xiaomi De momento no la tenemos En este caso me llego en inglés y en chino, va bien, quizá la multitarea algo lenta Para este procesador, pues no es que sea el más potente del mundo Ya conocemos a Miui, en este caso pues se organiza en carpetas Tenemos la radio FM, el Mi Remote para controlar la televisión Y los ajustes varios que se pueden encontrar en el dispositivo Como siempre nos deja opciones diversas en Miui Como es la creación de dobles espacios para tener dos terminales totalmente diferentes Instalados en el mismo dispositivo La posibilidad también de duplicar aplicaciones como WhatsApp, Telegram Tu juego preferido, tener dos cuentas diferentes instalados en el mismo sitio Sin necesidad de tener aplicaciones de terceros Luego el modo de una mano, configuración de auriculares Y bueno, pues la configuración típica que os encontramos bajo Android 7.1.2 Y todo ello bajo Miui 8.5 Que como digo, esta versión Lite Si que tiene ya la versión global internacional Para poder tener multilinguaje en su interior Y para ir terminando con el software Decir que tenemos 9,54 GB reales De los 16 GB de memoria interna ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre dependeremos de una microSD Porque yo por ejemplo me he bajado 4 juegos potentes Como el Asphalt, el Nova, el Pueblo de Lutenshocker y el The Art Trigger Y ya me ponía memoria suficiente cuando bajaba alguna aplicación más O sea que tuve que borrar algún juego Para poder seguir instalando otras aplicaciones Es decir, que con estos menos de 10 GB Se nos queda muy insuficiente, creo yo Por lo menos para mí Para usarlo en el día a día Y depender siempre de quitar aplicaciones O simplemente tener una microSD puesta en el interior Y para finalizar la review Nos metemos con las cámaras Que yo creo que es la misma O si no, parecida a la del Redmi 4A Que ya probé aquí en el canal 13 megapíxeles con apertura focal 2.2 en la parte trasera Y en la parte frontal Una cámara de 5 megapíxeles Apertura focal 2.0 Que le falta definición Mejorar los colores Mejorar la calidad en general No es una cámara frontal que sea excelente Para este precio tampoco es que se pueda pedir mucho más Y el software es el típico que nos encontramos en Xiaomi Con filtros, HDR, grabación en 1080 Y también en cámara rápida Pero no podemos grabar en cámara lenta en este caso En fotografías de día se comporta bien Con un muy buen nivel de detalle y color La verdad que el enfoque es rápido Captura fotografía muy rápido Y controla muy bien la exposición Es una de las mejores cámaras Diría yo hasta 100 euros Ya hice hace tiempo un top aquí en el canal Diciendo los mejores móviles hasta 100 euros Y este Redmi Note 5A estaba incluido La verdad que es una cámara que Por lo menos en fotografía de día Me ha encantado Y dejaré también muchas más fotografías Desde flicker.com En la descripción del vídeo Para que las puedas ver en máxima calidad Si que es verdad que cuando baja la luz Pues perdemos algo de calidad De definición, de color Enfoca algo más lento Se pierde mucha más calidad Lógicamente como cualquier otro dispositivo Y también aparece mucho más ruido en imagen Eso sí, lo probé también con flash Y cuando requerimos de usarlo Sobre todo con fotografías de cerca A un objeto cercano Yo que sé A una flor A una cosa puntual Que tengamos que hacer La fotografía Pues hace una fotografía Con mucho detalle Y muy bien iluminada Y la verdad que en ese punto También con el flash Me ha encantado para hacer fotografías Como digo Cuando sea necesario En grabación de vídeo Pues quizás no es una cámara Muy aprovechable para hacer vídeos Perdemos calidad De detalle Enfoque Incluso color Y en cuanto te mueves Se notan mucho más los pasos De día Y de noche Pues sale mucho más ruido en imagen Le va algo más retardada La verdad que en cuanto a grabación de vídeo Pues es una cámara mala Es una cámara malilla Del montón Pero sí que es verdad Que es mucho más aprovechable De día Con fotografías Y también incluso Aprovechando ese flash Tan potente Que lleva Esos 13 megapíxeles Y por último El precio Esta versión es la de 2GB de RAM Y 16 de memoria interna La versión más básica Por así llamarlo Y me llegó por medio de la página De gearbase.com Y tiene un costo actualmente De 119 dólares Unos 100 euros No se puede pedir más Sí que es verdad Que por un poquito más Tienes el Note 4 O el Note 4X Pero para aquella gente Que no quiera gastar más de 100 euros Es un terminal Bastante aprovechable Vemos Los puntos positivos Y los negativos En puntos positivos Pues por ejemplo La posibilidad de tener Dos tarjetas a la vez Nano SIM Y la micro SD Que normalmente siempre nos dejan Poner una SIM Y una micro SD En este caso Se pueden poner las 3 a la vez El rendimiento Que con menos Es más Con este Qualcomm Snapdragon 425 El rendimiento es muy bueno Y luego por último Pues la ligereza El peso El tamaño es adecuado Es muy ligero Para llevarlo en tu día a día Y es que la verdad Es que pesa muy poquito Para tener un tamaño De 5,5 pulgadas Por el contrario En puntos negativos Pues la memoria interna Esta versión De 16 GB Se puede quedar muy justa Os recomiendo que compréis La de 32 O dependáis siempre De una micro SD También decir Que no tenemos Conector USB-C Es el micro USB De toda la vida Que es un pequeño También impedimento La pantalla en exterior Si que es verdad Que se ve muy bien Con gran color y demás Pero hay algún reflejo Que otro Y es mejorable En ese punto Aunque no se ve nada mal Como digo Y también Como punto negativo En este caso Pues es que Por un poquito más Tienes el Note 4 O el Note 4X Por unos 20 dólares más O 20 euros más Pues tienes una versión Algo mejorada De esta versión Del Redmi Note 5A Y la competencia ¿Cuál va a ser? Pues incluso Podremos meter al Xiaomi Redmi 4A Que es el hermano pequeño Que tiene más o menos Las mismas características Pero este terminal Compite de tú a tú Con el Note 4 O el Note 4X De Xiaomi Yo no sé Xiaomi compite Con ella misma De igual modo Es un terminal económico Que rinde bien Funciona todo bien La verdad es que tiene Prácticamente todo Y por eso tiene una puntuación media Que yo considero Adecuada De 7.9 Y nada más Simplemente decir Que esta es la versión china Que a mí me ha ido muy bien Tanto el 4G Como cualquier otra configuración Simplemente decir Que está en inglés Y en chino Pero también tenemos La posibilidad De elegir la versión global De este Note 5A Eso sí Un poquito más caro Espero Que os haya gustado la review Si es así Me podéis dejar algún like Que siempre es bienvenido Y os veo a todos En la siguiente review Aquí en el canal Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!